hola chicos chicas como están hoy les quiero compartir esta mascarilla que me voy a estar preparando y así como ustedes pueden ver aquí parece una charamusca porque está frizada pero antes de yo ponerme esta mascarilla que es para suavizar hidratar voy a estar exfoliando mi cara con unas mascarillas para mí es la mejor mascarilla exfoliante que he probado hasta este momento y es estas que les estoy mostrando aquí estas chicas renueva la piel la deja radiante suave disminuye las líneas de expresión y también ayuda con los puntos negros los poros abiertos la verdad que es una super mascarilla y yo esta la he recibido en la cajita de boxy charm y de ahí solo la he comprado una vez pero si ustedes no tienen una mascarilla exfoliante aquí les voy a mostrar cómo pueden preparar una casera con productos naturales obvio y con lo primero que vamos a empezar es con esta azúcar morena es una azúcar super buena humectante perfecta para exfoliar el rostro y tiene que ser así como esta granulada se las recomiendo mucho y luego viene la parte de los limones ya sean verdes amarillos yo uso cualquiera de los dos que tenga a la mano y el limón esto es super bueno para sacar todas las impurezas que tenemos también ayuda chicas con esas manchitas que nos salen del sol todo lo que tiene limón me encanta porque recuerden que también es muy bueno para quemar la grasita y enseguida tenemos la miel también super buena con propiedades regenerativas celulares y es lo mejor para una piel reseca así es que si ustedes padecen de resequedad usen la miel y bueno chicas aquí tengo ya la mascarilla un poco adelantada esta la uso después de exfoliar la cara porque esto me va a ayudar a cerrar los poros antes de que le entre suciedad o maquillaje lo hago una vez por semana y solo utilizo un poquito de yogur miel y avena así como ustedes ven avena entera mezclo todo muy bien hasta formar una crema así como ustedes están mirando aquí y esto lo guardo en el freezer y así frisado lo uso en la cara ya más adelante ustedes van a ver y el resto lo guardo para el siguiente día y bueno aquí voy a empezar con la mascarilla exfoliante una de mis favoritas la mejor antes de esto primero humedezco la piel para que así no esté muy seca y pues el agua ayuda a como les dijera como que la suciedad se pone más suave aquí formo los cinco puntos siempre recuerden usar crema o lo que sea en el cuello porque ahí es donde se nos hace más rápido flácida la piel pues esto nos ayuda a controlarla también así con pequeños masajes voy a estar limpiando el rostro y pues no sé si ustedes van a captar pero aquí me está saliendo toda la suciedad me salen la tierra si ustedes saben los poquitos de tierra aquí les muestro un poquito pues esto es lo que hace esta mascarilla exfoliante saca toda la suciedad desde adentro hasta hasta fuera si miran un poco rojito es porque ustedes saben que cuando uno se hace todas estas limpiezas pues la cara queda así de rojita por eso es que tengo ya preparada la mascarilla con la avena y la miel aquí ustedes pueden mirar que ya sacó todo lo que es mugre y pues la cara se ve mejor claro un poco roja ya habiendo hecho todo este procedimiento paso a enjuagar la cara ya a lavarla siempre lo hago antes de bañarme porque me sale mejor ya que ustedes miran todo lo que yo hago para limpiarla así es que es mejor hacerla antes de bañarnos y ya aquí les estoy presumiendo lo suave y lo limpia que me quedó pero no es solo esto chicas sino que ya van a ver que para cerrar los poros un poco más saludables e hidratar la cara para eso vamos a seguir con el procedimiento de la próxima mascarilla natural y como no estaba en mis planes grabarles pues aproveché el teléfono y el tiempo y aquí con el teléfono se mira todo mejor aquí está ya la mascarilla frizada lo que fue la avena la miel y el yogur chicas miren aquí se los voy a mostrar y de esto hago como tres veces porque yo la guardo y la utilizo el próximo día prueben las chicas yo sé que a ustedes les va a encantar porque los resultados los ven y los sienten en el momento aquí trato de sacar solo lo que voy a estar utilizando y el resto como les dije lo guardo en el freezer así también dando golpecitos lo voy poniendo en toda mi cara ustedes van a ver la diferencia me encantó grabarles con el teléfono porque con el teléfono se ve todo lo que tenemos en la cara sin filtro sin nada así es que ustedes van a ver mejor y también esta hay que ponerla en el cuello chicas no se les olvide bajar en el afán de cuidarnos el rostro se nos olvida el cuello así esto por eso se los voy a estar recordando siempre cremas mascarillas todo lo que usemos para el cuidado facial tienen que bajarlo hasta el cuello y en esta parte ustedes van a decir ay dios mío pero que asquerosidad pues no fíjense porque yo siempre me hago esto antes de bañarme cuando terminé de grabar el vídeo me metí rápido y me di un baño porque todo lo que me queda sobrando lo utilizo en mis manos porque en las manos porque recuerden que son las primeras en que se nos ponen arrugaditas y pues hay que protegerlas antes de todo ya después de haberme empapado toda humedecir la toalla con agua tibia y ya está igual la voy a estar poniendo en todo el rostro haciendo masaje esto nos va a ayudar más rápido a cerrar los poros que ya quedaron abierto de la exfoliada así es que esto es lo que yo hago una vez por semana una buena exfoliada y la mascarilla si la puedo hacer los días que yo pueda o quiera ya aquí terminando con todo me lave el rostro y lo estoy secando miren la diferencia la verdad yo esta mascarilla tengo años haciéndola y lo de la mascarilla exfoliante esa la hago desde que estaba en el salvador miel azúcar y limón con esto chicas ustedes van a estar protegiendo su piel de la suciedad de los poros abiertos puntos negros de muchas cosas esto es todo por el día de hoy espero que les haya gustado nos veremos en un próximo vídeo primero dios bye